¡Tres! Mi nombre es Ivania del Carmen Duarte, directora del Colegio Público Chiquilistagua. Tenemos las tres modalidades, lo que es preescolar, primaria y secundaria regular. El día de hoy nosotros estamos recibiendo lo que son 360 mochilas para niños de educación primaria y 102 para niños de educación preescolar. Que esta gran ayuda que nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional está dando a nuestros colegios, sobre todo los colegios de las áreas rurales como somos nosotros, Chiquilistagua, viene a beneficiar a estos padres de familia, a la economía del hogar, porque estaban los niños ansiosos esperando las mochilitas porque saben muy bien que vienen completas de útiles escolares. Sí, muy feliz, verdad, por la ayuda que el comandante siempre está pensando en su pueblo, verdad. Es bastante favorable para la economía de la familia, ya es un cuaderno que viene a ayudar mucho a los niños, verdad. Y sí, bien equipada viene la mochilita. Sí, y muchas gracias al presidente, que Dios me lo bendiga, verdad. Y seguimos adelante. Y ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!